Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha dado mucho que hablar. La ampliación del acuerdo entre Nike y la NBA. Bueno. Y también la WNBA y la NBA G League. Sí, sí, un tema de lo más interesante. Y es que, claro, Nike lleva siendo partner del NBA desde 1992, se convirtió en proveedor oficial en 2017. Pero esta nueva ampliación del acuerdo, bueno, es que no es una simple renovación. No, no, para nada. Es como una declaración de intenciones, ¿no? De hacia dónde va el futuro del baloncesto. Totalmente, totalmente. Y lo que a mí me parece más llamativo es que va mucho más allá de lo que serían, digamos, los uniformes. Claro. Estamos hablando de equipación, de merchandising, de marketing, de la creación de contenido. De todo. Abarca absolutamente todas las ligas. Es que parece que quieren estar presentes en cada faceta del juego, ¿no? Sí, sí, en todas. Quieren dejar huella en cada aspecto. Oye, ¿y qué nos puedes contar sobre la naturaleza de esta asociación? Porque a mí me parece que tiene una amplitud increíble. Pues sí, la verdad es que sí. Y esta amplitud es clave para entender la estrategia que hay detrás. O sea, lo que estamos viendo aquí es un compromiso a largo plazo, una visión compartida de cómo va a ser el futuro del baloncesto que va mucho más allá del típico patrocinio. Y hablando de largo plazo, la duración de esa extensión del acuerdo, bueno, que son dos años más. Sí. Hasta 2037. O sea, es una apuesta enorme, ¿no? Que demuestra muchísima confianza en el crecimiento del baloncesto a nivel mundial. ¿Cómo ves este punto? A mí me parece fascinante porque 12 años es muchísimo tiempo. ¿Qué? Y lo que me parece especialmente significativo es que se enfoque tanto en programas para el desarrollo de jóvenes, ¿no? Sí. Claramente lo que quieren es cultivar la próxima generación de jugadores, de fans. Es una inversión a futuro. Totalmente. Es una inversión de futuro, como dices. Y hablando de beneficios, ¿cuáles dirías que son los principales para los jugadores? Bueno, está claro que van a tener acceso a lo último de Nike en cuanto a tecnología. Claro. Ropa y calzado de última generación, diseñado para mejorar su rendimiento. Pero también hay que tener en cuenta el aumento de visibilidad que van a tener y las nuevas oportunidades de marketing. Claro. Es que ser la imagen, digamos, de Nike y el NBA al mismo tiempo es un trampolín brutal para cualquier jugador. Exactamente. Y para los fans, ¿qué podemos esperar? Más contenido. Experiencias más interactivas. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a ver colaboraciones en la creación de contenido que sea muy atractivas para los fans y probablemente productos y merchandising que sean únicos, ¿no? Que reflejen esta unión. Mola. A mí me encantaría ver qué se les ocurre. Y bueno, no nos podemos olvidar del impacto que esto tiene en las marcas. Para Nike, por ejemplo, esto consolida su posición como líder a nivel mundial en baloncesto. Sin duda, sin duda. Y para la NBA, la WMBA y la NBA G League, esta asociación les permite, pues, aprovecharse del enorme poder de marketing global que tiene Nike, ¿no? Claro. Es una alianza estratégica en toda regla. Y hablando de la WMBA, a mí me ha llamado la atención el compromiso que ha mostrado Nike con el baloncesto femenino. Pero esto no es solo un acuerdo comercial. No. Es un paso hacia la igualdad en el deporte. Totalmente. Totalmente de acuerdo. De hecho, el propio comisionado de la NBA, Adam Silver, habló de la importancia de expandir las oportunidades para las mujeres en el deporte. Sí. Y la inversión de Nike en la WMBA va totalmente en esa línea. Es un paso muy importante para el futuro del baloncesto femenino. Es inspirador ver cómo este acuerdo trasciende lo económico. Y mirando hacia el futuro, ¿qué impacto crees que va a tener esto en el desarrollo del baloncesto a nivel global? Pues yo creo que vamos a ver un impulso muy grande en los programas para jóvenes, en las iniciativas de base, ¿no? Sí. Es que es emocionante pensar en todas las posibilidades, en la innovación que puede surgir de esta colaboración. Imagínate, ¿no? Productos aún más personalizados, nuevas formas de conectar con los fans a través de la tecnología. ¡Guau! Las posibilidades son infinitas. Infinitas. A lo mejor vemos experiencias digitales que sean súper inmersivas, entrenamientos personalizados, basados en datos. ¡Guau! Es un futuro apasionante. Desde luego. En resumen, yo creo que estamos ante algo mucho más grande que un simple acuerdo comercial. Es una apuesta conjunta por el futuro del baloncesto, con un enfoque especial en el desarrollo de los jóvenes y en el crecimiento del baloncesto femenino. Totalmente. Y yo creo que nos deja con una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué papel va a jugar la tecnología en esta nueva era? ¿Cómo va a transformar la experiencia de los jugadores y de los fans? ¡Mufu! Yo creo que esto es solo el principio de una revolución en el baloncesto. Yo también lo creo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el acuerdo entre Nike y la NBA. WNBI y la NBA GLE. A vosotros. Esperamos que os haya resultado interesante. ¡Hasta la próxima!